Y esta es una tremenda primicia, primicia, solitario, solitario, este es lo nuevo, 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 primicia para audio 15, producciones, relanzamiento musical, el solitario Guancho Peña, la voz de oro, se canta Ay, como sufre a recordar, cuando era niño nomás, mi viejita se volvió, hoy solo me quedé Solitario en este mundo, tanta vida, tanta maldad, andando sin zapatos, hasta sin comer Por favor no me criticen, si digo la verdad, porque nadie me aseguró, me quisieron ayudar, ay Dios Solitario en este mundo tan cruel, donde no existe el amor, solo odio Mi viejita se murió, solito me quedé Ay, como sufre a recordar, cuando era niño nomás, mi viejita se volvió, hoy solo me quedé Solitario en este mundo, tanta vida, tanta maldad, andando sin zapatos, hasta sin comer Por favor no me critiquen, si digo la verdad, porque nadie me aseguró, me quisieron ayudar, ay Dios Solitario en este mundo, tanta vida, tanta maldad, andando sin zapatos, hasta sin comer Por favor no me critiquen, por favor no me critiquen, si digo la verdad, porque nadie me aseguró, me quisieron ayudar, ay Dios ¡Wiii! ¡Marina Hilda! ¡Con sabor! ¡Y la gente sigue, eh! ¡Llegando! ¡Siguen llegando las sirenas! ¡Siguen llegando las sirenas! Ya.